Vamos a hablar acerca de algo muy importante y es la corrección del mercado inmobiliario, dicho en sus propias palabras en el día de ayer por Jerome Powell, cuando le preguntaron a qué se refería con un reinicio del mercado inmobiliario en el mes de junio. Así que vamos a ver los dos videos. Vamos a ver el video del mes de junio, la reunión de la Reserva Federal en el mes de junio, donde Jerome Powell, una de las personas con más influencia en la economía mundial, dijo que necesitamos un reinicio al mercado inmobiliario. Y además de eso, lo que dijo en el día de ayer, cuando le volvieron a preguntar qué es lo que él espera y lo que va a hacer en cuanto a una corrección del mercado inmobiliario. Vamos allá. Ok, vamos a comenzar por aquí. Estaba hablando de la inflación en general y ahora van a hablar específicamente acerca del mercado inmobiliario. Él le acaba de decir a Jerome Powell, le acaba de preguntar, de que no es una discusión que un aumento en la cantidad de propiedades en el mercado hace que los precios de las propiedades se reduzcan. ¿Qué está diciendo él? Primero le hace la pregunta. Me parece que no hay discusión de que más propiedades entrando al mercado hace que los precios de las propiedades bajen, haciendo que sea más equilibrado el mercado inmobiliario. Jerome Powell le dice, sí, por supuesto, eso no tiene discusión. Y ahora él le dice algo que yo estaba compartiendo mucho con ustedes por estar todo el día durante la mañana y la tarde trabajando en el mundo de la arquitectura y la construcción. Esto es un tema súper susceptible a las tasas de interés. Y él le pregunta, con el aumento de las tasas de interés federal, afecta el costo de capital para los desarrolladores, afectando a su vez las construcciones y por eso hemos visto las construcciones iniciadas caer. Si usted puede usar eso como un caso de la base de la construcción de la construcción. ¿Cómo se va a hacer esto? 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 Interest-sensitive spending es un aspecto muy importante de cómo la tools work. En el caso del mercado, lo que se va a hacer es más renta. Gracias. 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 Ok, lo que acaba de decir Jerón Powell es que lo que hemos visto es que con el aumento de las tasas hipotecarias por una serie de factores que vamos a ver en algún momento del video, voy a compartir con ustedes lo que ha sucedido con la tasa del tesoro de 10 años y con los intereses en el día de hoy que se dispararon. Y después vamos a ver el indicador más importante, en mi opinión, que tú deberías mirar si tú quieres ver lo que sucede en tu mercado inmobiliario y comprar una propiedad de la manera correcta. ¿Qué es lo que dice Jerón Powell? Con el aumento de las tasas hipotecaria lo que hemos visto es una pausa a la demanda. Menos compradores están yendo a las propiedades a ver nuevas propiedades para comprar y además de eso han caído las ventas y además de eso las propiedades están teniendo más tiempo en el mercado. No, 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 no. Y crecimos más tiempo en el mercado inmobiliario, no, 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 nipper, nipper al mercadoRIA, nipper a lo noro sólido, nipper a lo nuevo, nipper a lo largo Ok, ahora dijo que lo que quieren hacer es que haya un mejor balance entre oferta y demanda, la ley económica básica de economía. Y entonces dicen que hemos tenido por dos años las propiedades entrando al mercado y teniendo cinco ofertas por encima del precio listado en el momento en que es puesta en el mercado y que ellos quieren eliminar eso. Y entonces la predicción es que la alta aceleración de los precios de las propiedades aumentando quede por completo anulada y que tenga una aceleración más estable. Específicamente al mercado inmobiliario, donde todo el mundo se volvió loco porque no especificó Jerome Powell lo que se refería con un reinicio del mercado inmobiliario. Porque más adelante dice que el mercado inmobiliario, si tú eres un comprador, necesitas un reinicio. Entonces vamos a ver qué fue lo que dijo en el día de ayer, muy similar a lo que dijo en la reunión de junio, esta que estamos viendo, pero mucho mejor explicado y que espera una corrección. Vamos allá. Existing home sales have fallen for seven months straight, mortgage ratio at their highest level since 2008. Yet mortgage demand increase this week and housing prices are still elevated. Dice ella las ventas de propiedades existentes han caído por séptimo mes consecutivo. Como bien saben, el día de ayer se dio el reporte de la Asociación Nacional de Rialto, dando como resultado una caída de 19.9 por ciento de las ventas de propiedades con respecto a un año atrás. Dice que las tasas hipotecarias han tenido un aumento que no se veía desde el 2008 y que además de eso, los precios de las propiedades continúan altos. Now at the end of your June press conference, you mentioned plans to reset the housing market. I was wondering if you could elaborate on what you mean when you say reset and what you think it will take to actually get there. Entonces ella la pregunta, al final de tu reunión en el mes de junio dijiste que necesitamos un reinicio y por lo tanto necesitamos que nos expliques qué significa lo que dijiste en cuanto a que necesitamos un reinicio en el mercado inmobiliario y qué crees que necesitamos para llegar allí. Dice que él no se refería a ningún aspecto específico en el mercado inmobiliario cuando dijo que necesitábamos un reinicio. que a lo que se refería más que nada era al simple hecho de que por dos años hemos tenido un mercado rojo caliente a nivel nacional, donde en el momento en que una propiedad se ponía al mercado recibió una oferta con 10 por ciento por encima del precio listado. Entonces dice que, y esto es uno de los puntos más interesantes que yo trato de hablar contigo todos los días. Dice que lo que quieren intentar es que se balancee nuevamente la oferta y la demanda o sea la oferta de propiedades continúa igual de baja tenemos un inventario récord bajo y la demanda es con lo que ellos están tratando de balancear porque la demanda estaba muy alta por los intereses bajos y ahora al subir los intereses han bajado la demanda. Pero qué sucede? Eso puede afectar el precio de las propiedades, pero la necesidad, la demanda por bienes raíces, la demanda por casa, la demanda por renta continúa siendo la misma. No lo solucionaron con el aumento de las tasas hipotecaria y por lo tanto, qué sucede? Que la renta aumenta, incluso los precios de las propiedades pueden continuar aumentando porque la misma única gallina detrás de todos los granjeros que están buscando sigue ahí siendo la única y la demanda sigue alta. Pero vamos a ver lo que dice que es lo más interesante de todo para que vean el ataque que quieren hacerle al precio de las propiedades. Dice. Y me encanta que tocó el tema de asequibilidad porque me parece que es muy importante. Sin embargo, pienso desde mi humilde opinión que él lo mencionó de manera equivocada. Dice Gerón Pauro. Necesitamos que el precio de las propiedades suba a un nivel regular, o sea que se mueva a un nivel normal de entre 3 y 5 por ciento. El promedio histórico al cual se mueven los precios de las propiedades históricamente los Estados Unidos. Entonces dice que necesitamos que se mueva a una a un nivel más balanceado con la oferta que existe, o sea, aumentar la tasa hipotecaria para que se destruya la demanda para las pocas casas que hay en el mercado. Y ahora vamos a llegar allá y vamos a ir a lo que sucede en el día de hoy con la tasa hipotecaria. Sin embargo, dice. Y ahí lo escuchaste. Vamos a correrlo hacia atrás para que lo vuelvas a escuchar. Dice. En el mercado inmobiliario necesitamos pasar por una corrección para volver a ese momento donde había un balance. Corrección. Corrección. Ese término de corrección históricamente se ha utilizado para una caída del 10 por ciento. Moraleja. La Reserva Federal está planeando que los precios de las propiedades bajen 10 por ciento. Y además de eso, mirando el K-Chiller, el Robert Shiller Indicator que se hizo hace años acerca de el wealth effect. Dice que el efecto riqueza es mayormente influenciado por encima de cualquier otro factor por el valor de las propiedades. Moraleja. Si una Reserva Federal que quiere pausar la economía para frenar la inflación, eliminar la inflación, quiere hacerlo lo más rápido posible. ¿Cuál es, según K-Chiller, el mayor indicador que deben atacar? El precio de las propiedades. Por lo tanto, lo que ha dicho Jerome Powell, sin duda alguna, tiene lógica para lo que ellos pueden planear hacer. Dice ahora, y aquí es donde yo más conflicto tengo con lo que él se expresó. No sé si lo dijo por ignorancia o simplemente por tener otro argumento que realmente no tiene mucho sentido. Voy a compartirlo contigo. Atiende esto. En el principio de la reunión de junio, como pudimos ver al principio, donde este señor le preguntaba acerca de estamos conscientes que más propiedades entrando al mercado ayudan a que los precios de las propiedades bajen. Y Jerome Powell dijo, sí, es correcto. Y el señor le dice, pero cómo puedes explicar que va a haber una mejoría en el mercado inmobiliario cuando el aumento de las tasas hiere el costo de capital para los desarrolladores, haciendo que frenen las construcciones y, por lo tanto, menos propiedades en el mercado. Y él empezó a dar un poco de muela por aquí y por allá, pero realmente no explicó cómo podían solucionarlo mediante el aumento de las tasas hipotecarias. Jerome Powell no pudo solucionarlo. Y ahora habla nuevamente de las nuevas construcciones, pero me parece que en este caso se equivocó por completo. Vamos allá. Dice, además de eso, por fuera del tema de los intereses, estamos viendo graves problemas con las constructoras que no pueden encontrar lotes, terrenos cerca de la ciudad para poder desarrollarlo y poner una propiedad en el mercado. Ese problema existe con intereses bajo o alto. Pero si tú pones el costo de capital y pones una cadena completamente rota de la compra de propiedades, las constructoras van a construir menos. Y eso es lo que estamos viendo desde hace meses que cada vez el BLS, el Bureau of Labor Statistics, o no, el censo, me parece que es el censo el que publica, me confundí, el que publica los números de las nuevas construcciones, está compartiendo con nosotros lo que está sucediendo con las constructoras que están pausando el ritmo al cual están construyendo. ¿Por qué? Porque los compradores no están yendo a comprar porque no pueden permitirse una propiedad con el aumento de las tasas hipotecarias. Y ojo, yo no estoy diciendo que el precio de la propiedad tiene que subir para toda la vida. De hecho, a mí me encantaría comprar una propiedad en 20 dólares, pero la solución no está en dejar de construir propiedades. Deben hacerse programas especiales para garantizar que el suministro de propiedades nuevas continúe aumentando con el punto más importante que sean propiedades económicas. Vamos ahora a ver. Ya sabemos, Reserva Federal está enfocada en reducir los precios de las propiedades. Quieren hacer una corrección, una caída de 10%. Ahora, ¿es una caída de 10% con respecto al día de ayer, en lo adelante, o desde el mes de junio le tocamos un pico y ya hemos bajado 6% el precio medio de propiedad? Vamos a ver. Vamos a ver qué sucedió en el día de hoy con la tasa del tesoro de 10 años. Como puedes ver aquí, la tasa del tesoro de 10 años se disparó. Está en casi 3.7%. Hacía años que no estaba en ese punto. ¿Haciendo qué cosa? Recuerda que las tasas hipotecarias están directamente relacionadas con la tasa del tesoro de 10 años. Entonces vamos a ver qué ha sucedido en el día de hoy con la tasa de 30 años fijos. Aumentó 0.2% en un solo día, llegando en el día de hoy a 6.62% como promedio. Bueno, terminó más alto aún de lo que se registró en 6.48%. Eso es un grave problema para la asequibilidad. Ahora, para continuar un poco en mi idea, ¿ok? Tenemos un inventario que ha estado aumentando por los últimos meses, ¿correcto? Míralo aquí. Desde que comenzó la Reserva Federal a hablar de que iban a apretar el tornillo, que empezó a suceder, más personas pusieron su propiedad en el mercado y además de eso, menos compradores podían permitirse la propiedad porque fueron descalificados. Recuerda, 18 millones de compradores por el simple hecho de que las tasas hipotecarias aumentando, haciendo que el pago mensual fuera demasiado alto para el DTI máximo, Debt to Income Breach. Esto hizo que no se vendieran propiedades. Y el inventario aumentó, 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 aumentó. Por suerte, necesitamos más propiedades en el mercado. Sin embargo, yo hace cuatro semanas que veo que mi inventario de mi caja de compra pausó y las pocas propiedades que se estaban vendiendo estaban haciendo que mi caja de compra se viera más, 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 más y más chiquita. Bueno, mira lo que sucedió hace cuatro semanas. El inventario tocó el pico y volvió a caer. ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Moraleja, familia. Lo único que va a ser el aumento de las tasas hipotecarias, o sea, el aumento de las tasas federales para frenar la inflación va a afectar el mercado, va a afectar las criptomonedas, la bolsa y las tasas del tesoro. La tasa del tesoro de 10 años específicas va a continuar aumentando, haciendo que las tasas hipotecarias aumenten y los precios de las propiedades tengan más presión. Por eso fue que yo les dije hace meses que en 2023 mi opinión era diferente a 2022, que creo que en 2023 el precio medio apropiado va a estar negativo. Pero esto es muy, muy importante observar. Si el inventario, miren los nuevos listados, ha caído 17.5% la cantidad de nuevos vendedores entrando al mercado con respecto a un año atrás. Y además de eso, el inventario total comenzó a caer hace cuatro semanas. Entonces, tienes que mirar tu mercado. Aquí yo voy a dejar el enlace en el video. Este es el Redfin News Data Center. Este es el mejor sitio web porque es el que más actualizado está a nivel nacional. Vas a ir aquí a Old Redfin Metros y vas a ir a tu ciudad específica. Ok, entonces, mirando tu ciudad específica, baja, por ejemplo, vamos a ver, vamos a ir a Miami, a ver qué ha sucedido en Miami, 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 Florida. Mira el inventario de lo que ha sucedido. Cayó y aquí está lo que ha pasado con el inventario. Tocó el pico el 11 de julio y a partir de ahí ha estado cayendo nuevamente el inventario. Vamos a Los Ángeles, California, a ver si sucede lo mismo. Los Ángeles, California. Aquí está. Inventario, lo mismo que ha sucedido a nivel nacional. Tocó el pico y a partir de ahí volvió a bajar. Último, vamos a ver Dallas, por ejemplo. A ver si sucede lo mismo en Dallas. Dallas, Texas. Aquí está. Tocó el pico y vuelve a caer. Familia, si esto está sucediendo en tu área, lo único que va a suceder es que el pago mensual va a aumentar a pesar de que el precio pudiera bajar por el problema de el pago mensual y el índice de asequibilidad. Los tres factores más importantes, ingreso, precio e interés. Si hay 100 personas queriendo comprar una propiedad en tu área, los demás factores lo único que van a hacer es balancear, pero la competencia continúa siendo la misma. La única manera, la única manera que tú tienes para sobresalir por encima de los demás es forzándote más de los demás, entendiendo tu mercado mejor que los demás y, según mi opinión, no comprar la casa de tu sueño. Espero que estos cinco pasos te sirvan y puedas tomar ventaja y solucionar tu problema de vivienda de una vez y por todas y gastar menos en vivienda a partir de allí que incluso lo que tenías de renta. Vamos allá. Ahorrar mil dólares lo más rápido posible. Vamos a poner esto grande para que me veas los cinco dedos bien, bien visto. Ahorrar mil dólares lo más rápido posible. Pagar todos tus dedos con el método de bola de nieve. Ahorrar de tres a seis meses de fondo de emergencia. Abrir una cuenta de retiro Road by Array y comprar una propiedad que genere ingresos, no la casa de tu sueño. ¿A qué me refiero? Una propiedad que genere ingresos. Dos opciones. Una multifamiliar, duple, triple, cuádruple. Vive en un apartamento y renta a los otros. O una propiedad singular con estudios de renta. Cualquiera de las dos alternativas va a ayudarte a reducir tu gasto de vivienda con la renta que genera. Esta es la única manera que tú puedes sentarte en una silla a ver la televisión tranquilo de que lo que suceda con el precio de las propiedades realmente no te interesa. Cuando yo interioricé eso y lo hice con mi primera compra, créeme que fue completamente diferente. Y eso va a solucionar tu problema. No solo de vivienda, que es el mayor gasto de la familia promedio, sino tu problema financiero de por vida. Se le quiere familia. Que tengan una buena noche. Si te gustó, regálame un like y nos vemos en la próxima. Bendecido día. Bye, bye.